Música Amigos de la Liga Metropolitana Estudiativa de Básquetbol y de Proyecto Lintv Ome Muy buenas tardes, estamos en directo desde el gimnasio Enrique Ramírez Montemar Estaban viendo al equipo de los Gamos de la Universidad Marista que van a enfrentar en esta segunda semifinal de la rama varonil al equipo de el Poli Blanco el segundo representativo de la rama varonil que presenta el Politécnico ya presentó al Poli Guinda y ahora estamos viendo al Poli Blanco en la final de la rama femenilla se definió Linces de la Universidad del Valle de México Centro van a enfrentar al Politécnico Arranca este encuentro amigos en esta ocasión estamos dejando descansar la videocámara aquí viene Pascual en la pintura se la perdió el Politécnico Magaña flotadita buena bola dos puntos comienzan abriendo el encuentro el Politécnico Blanco dos puntos de Magaña el número uno estamos dos sobre cero buena bola dos puntos respondiendo los Gamos con dos puntos de su número noventa y nueve dos iguales una disculpa porque apenas nos estamos acomodando Magaña nuevamente media vuelta se la perdió recupera el equipo de los Gamos defensa defensa dos puntos más para Gamos él fue su número cero le pasamos el nombre cuatro sobre dos han sumado por parte de los Gamos ya tenemos aquí la cédula de anotación ¿qué les decimos? ¿qué les decimos? por parte de Gamos han sumado el número cero Carlos Díaz y también el número noventa y nueve Sebastián Montoya por parte del Politécnico ha encestado José Magaña aquí está avanzando Ganchito el Poli se acaba el tiempo de disparo avanzando los Gamos nuevamente buena bola dos puntos más él fue Sebastián Montoya el número noventa y nueve vuelve a hacer daño de dos puntos seis sobre dos en esta ocasión regresamos al dispositivo electrónico al teléfono en este caso dejamos un poquito la alta definición que nos da la videocámara y regresamos al teléfono ya que se estaba quedando sin batería flotadita se la pierden recupera Magaña no puede definir en dos tiempos saliendo los Gamos buena bola dos puntos más él fue con el número doce ahorita le pasamos su nombre ocho sobre dos ganando los Gamos quien subió fue Marco Jiménez buena bola un orden de tripas con todo despachada para el Politécnico fue su número quince quien hizo daño Alan Hernández estamos ocho sobre cinco flotadita buena bola dos puntos más él fue con el número treinta y nueve para los Gamos Javier Chávez está sumando dos puntos diez sobre cinco Montoya por la izquierda Montoya nuevamente de tres buena parábola se la perdió recupera el Politécnico Blanco au una falta sanciona Sandra Cázares de quien tiempo fuera pedo por la banca del Politécnico Blanco vamos una información y regresamos pero al ser dos dispositivos los que están absorbiendo recursos de energía se sobrecalientan a veces el dispositivo móvil que es el teléfono es nuestro switch en donde colocamos todos los elementos de la transmisión y así es que mejor lo dejamos descansar y hemos tenido experiencias en las que se nos corta la señal y mejor lo dejamos descansar sacrificamos un poquito la alta definición que nos da la videocámara ouch una falta llegó tarde el número quince que sancionan los jueces si falta del número quince del Politécnico se fue en banda Alan Hernández quien acaba de encestar los últimos triples aquí viene los gamos con la izquierda buena bola dos puntos él fue con el número cero Carlos Díaz penetra como en su casa suma de dos doce sobre cinco al centro ouch una falta si la vio Enrique Franco falta del número uno de Magaña un antideportivo ha sido alcanzado Enrique Franco cambio por parte del Politécnico Blanco primera falta para Magaña el jugador del Politécnico ingresó el número descansó el número cincuenta y cinco del Politécnico Blanco su nombre es Islas ahí está uy no lo aprovechó va por uno más prepara apunta fuego finalmente un punto más para los gamos hay cambio por parte del Politécnico va a descansar Magaña con el número uno ingresa a la cancha con el número cuarenta y dos Fabio Reina buena bola dos puntos más para los gamos él fue Marco Jiménez sumando de dos el grandote quince sobre cinco de tres se la perdieron en el fondo recupera Montoya el número noventa y nueve de los gamos apoyándose en su número diez nuevamente Jiménez ajale que finta por la derecha de media se la perdió recupera el equipo del Politécnico Blanco mete en primera mete en segunda mete en tercera uy le brincaba además el balón es con el número cincuenta Fernando Reyes por la izquierda avanzando para Alan Hernández de tres ya le cayó un triple muy pasado pelea por las alturas Jiménez Marco Jiménez el número doce pierde el balón comparten para Pascual de tres requieren puntos y con urgencia se la perdió va por ese valor el número cero de los gamos pase de cinco yardas a dos manos Montoya se va a levantar entre dos Politécnicos que pase ajale que bola asistencia de Sebastián Montoya definición de Carlos Díaz el número cero suma de dos diecisiete sobre cinco hay cambio por parte del Poli descansa con el número treinta y tres Pascual Mario Pascual ahorita le decimos quien regresó regresó el número cincuenta y cinco se la perdieron el Poli se la vuelven a perder recupera por las alturas Jiménez Marco Jiménez avanzando la marista en la finta media vuelta dos puntos el fue con el número treinta por parte de los gamos Axel Muñoz suma de dos ya son diecinueve sobre cinco buena bola un orden de tripas con todo el fue el número cincuenta del Politécnico uno dos tres diecinueve sobre ocho fue Fernando Reyes de tres se la perdieron Marco Jiménez ganando la tabla Montoya falta dos tiros para los gamos hay dos cambios por parte del Politécnico Blanco van a ingresar Acosta con el número cuatro Abdiel Acosta y también va a rezar Magaña con el número uno quienes descansan con el número quince Alan Hernández y también descansan con el número cincuenta y cinco Osvaldo Islas en la línea de castigo está con el número veinte nueve Sebastián Montoya prepara apunta fuego ya cayó el primero cambio por parte de Gamos va a descansar con el número noventa y nueve Sebastián Montoya ingresa con el número cuarenta y dos Javier Vela esta Vela por las alturas para Jiménez media vuelta se la perdió recupera el equipo del Politécnico Blanco avanzando por la izquierda para el recién ingresado porta el número cuatro Abdiel Acosta comparte a la derecha para Osvaldo Osvaldo Fernando Reyes de tres muy pasado recupera Lascano de tres nuevamente requieren puntos el Politécnico van abajo veinte sobre ocho queda uno con veintitrés de juego segunda semifinal ese balón salió dice Sandra Cázares quien junto con Enrique Franco y José Luis Valdés están sancionando en cancha en la mesa como anotador y cronometrista está fungiendo Ruth Morán en la final la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos está esperando a quienes ganen de este encuentro ya despachó la Nacional de Entrenadores Deportivos a un representativo varonil del Politécnico al Poli Guinda aquí el Poli Blanco está buscando su pase pero no la tiene fácil ya que enfrente tiene unos gamos que ya pusieron tierra de por medio avanzando los gamos uy reboteando el rostro del jugador del Poli bien aquí viene peleando Acosta el número 4 del Poli tiene que pasar de media cancha Magaña para Acosta en la pintura le salió asistencia bajan a donde quería volar Acosta pero atento en la defensiva está con el número 30 Axel Muñoz lo tiene que bajar a Acosta ahí está también reza hacer labores defensivas va a cometer infracción falta del número 24 o 34 tiempo fuera pedo por la banca de los gamos segunda falta para el jugador de los gamos perdón el Politécnico para el número 24 la segunda falta es para el jugador de blanco su nombre es Mauricio Bernal y con esa falta el Politécnico tiene faltas acumuladas y para que pues sigamos dando este trabajo a nosotros nos gusta mucho nos da mucha ilusión saber que a la distancia pueden ver a sus familiares a sus amigos a sus hijos que pase buena bola dos puntos asistencia de vela definición de Carlos Díaz el número cero de los gamos vuelven a estar de dos 22 sobre 8 está ocultando el marcador para los gamos Jiménez avanzando por la izquierda los gamos nuevamente Jiménez en la pintura se va a levantar se la perdió vámonos termina el primer cuarto amigos la ventaja es para los gamos de la Universidad Marista 22 sobre 8 vamos por justamente información y regresamos los gamos de la Universidad Marista vistiendo de azul el Politécnico Blanco justamente de Blanco arranca el segundo cuarto escucha el vamos una losa pesada la que tiene el Politécnico Blanco de tres muy pasado era Acosta avanzando los gamos que pase para vela buena bola dos puntos más 24 sobre 8 24 sobre 8 hay dos apuestos de treito pero es el segundo cuarto un cambio por parte de buena bola un orden de tripas con todo él fue vela uno dos tres ya son 27 sobre 8 buena bola dos puntos para Magaña 27 sobre 10 buena bola un orden de tripas con todo él fue el número 30 de los gamos Axel Muñoz hace daño de la línea de trilla son 20 de distancia 30 sobre 10 buena bola dos puntos ahorita colocamos los puntos estamos colocando el marcador el cuarto dos puntos ingresó a la cancha con el número 50 por parte de los gamos ahorita les decimos su nombre aguanten los un minuto están robando nuevamente Jiménez mete primera mete segunda media tercera dos puntos más para los gamos buena bola ahora si vamos a acomodar el marcador estamos 34 sobre 14 1 2 3 ganando los gamos son 20 puntos de distancia van a venir cambios por parte de ambas escuadras va a regresar Pascual con el número 33 por parte de gamos por parte de los gamos perdón descansa Jiménez con el número 12 ingresó a la cancha con el número 18 ahorita les decimos quien ingresó el regaño del profesor Rodolfo Gutiérrez para sus politécnicos no les está gustando el funcionamiento de los de blanco se la pierden ingresó a la cancha por parte de los gamos con el número 18 Javier Abelar quien tiene el balón es el número 23 buena bola guarda de tripas con todo él fue Cristofer Mora el número 23 de los gamos hace daño nuevamente de 3 puntos 1 2 3 37 sobre 14 ganando los gamos Velázquez comparte para Reyes el número 42 del politécnico pues vas a la derecha para Hernández flotadita bien sacando los tiros dos tiros a favor de el politécnico segunda falta para el jugador de blanco ya cayó el primero para el poli 2 de 2 para el politécnico fue su número 15 Hernández hay cambios por parte de los gamos es el segundo cuarto de esta segunda mitad descansó por parte de uy canijo estaba entrando ese triple descansó por parte de los gamos con el número 30 ahorita les decimos cuál es su nombre descansó Axel Muñoz ingresó a la cancha con el número 3 Filiberto García el Fili García estamos recordando algunos jugadores que vimos en la Copa ECEF se la perdió dos tiros cayeron dos puntos para el politécnico así que estamos 16 37 sobre 16 van a venir dos oportunidades de enceste para el número 50 Carlos Castillo prepara apunta fuego ya cayó el primero para Castillo estos momentos son 20 de distancia va por uno más prepara apunta fuego 2 de 2 para Castillo ya salió el letreito de segundo cuarto que luego nos da lata Pascual comparte por la izquierda el politécnico avanzando por la izquierda con su número 38 que sanciona falta sanciona Enrique Franco falta del número 23 ahí está falta del número 23 de los gamos Christopher Mora el del triple se perfilaba para avanzar Yared Velásquez primera falta para el de azul 5 minutos por jugarse del segundo cuarto de 3 buena parábola se la perdieron recupera con número 30 Axel Muñoz no, no es el número 30 es Castillo aquí está justamente Castillo aventando la carrocería de los más espigados de los gamos estaba afuera Filiberto García para una favor de los Politécnico Blanco él es Reina en la pintura están pidiendo jale de 3 Velásquez se la perdió recupera Filiberto García fácil para los gamos y es que no tienen otra el politécnico tienen que buscar acercarse con triples con puntos lo que requieren son puntos y con urgencia Castillo para Vela ajale que pase ah que bola estaban intentando falta dice Sandra Cázares que es del número 38 ahí está de Velásquez segunda falta para el jugador de Blanco y Guinda y de Alberto García para Vela Jair Vela Filiberto García por las alturas bien sacando los tiros había ganado la tabla Javier Abelar tercera falta para el jugador de el politécnico el número 33 Mario Pascual se lleva su tercera infracción va a haber movimiento por parte del poli va a descansar a costa con el número 4 ingresa a la cancha con el número 30 Abad en la línea de castigo Abelar ya dejó ir el primero va por uno más prepara punta no hubo nada para Abelar recupera Castillo se la pierde Castillo le vuelve a caer el rebote a él avienta la carrocería buena bola dos puntos él fue Carlos Castillo el número 50 de los Gamos a donde está robando Filiberto García de las manos literalmente robando el balón falta de Velázquez ahí viene el regal Ramo el profesor Gutiérrez primera falta para el jugador del Politécnico 3 con 41 de juego Vela por la derecha para Christopher Mora flotadita para Castillo vienen estorbaron Castillo no puede resortear comparte para Vela este para Abelar se la perdieron si es cierto es Carlos Cantillo una disculpa buena bola de Pascual siempre nos corrige el jugador número 50 por eso le estábamos titubeando pero es Carlos Cantillo siempre quedaremos en ese error en el lugar común de quererle corregir el apellido a este jugador ya nos lo había dicho ahí en la salla es quien tiene el balón el número 50 Cantillo tienen razón una disculpa Carlos lo que va a la transmisión es Cantillo y en la hoja de anotación está como Castillo desgraciadamente siempre caemos en esas trampas del lenguaje queremos corregir pero no efectivamente es Cantillo Velázquez se la pierde aquí está justamente Cantillo avanzando por la derecha con Carlos Vela los Gamos perdón con Jair Vela Filiberto García le quedó muy adelantado el balón al número 3 tiempo fuera pedido por la banca de los Gamos aquí es el segundo cuarto 41 sobre 18 ganando los Gamos de la Universidad Marista van a mover el Politécnico Blanco el Poli Blanco como está registrado en el torneo vamos a ver si regresando del medio tiempo podemos regresar a la videocámara para tener un poquito de mejor imagen buena bola dos puntos él fue con el número 24 para el Politécnico Mauricio Bernal suma de dos 41 sobre 20 Vela se prepara un cambio por parte de los Gamos está aquí de espaldas a nosotros con el número 15 Jorge Heredia vamos a ver por quien ingresa Acosta flotadita se la perdieron le pusieron Javier Vela en la cédula de natación sabemos que es Jair de 3 uy por nada no cayó pero es experto en esto Vela muy desviado se pela fuerte justamente Cantillo gana el balón con parte para Abelar este para Christopher Mora uy no pudo darle dirección Carlos Cantillo violación balón a favor del Poli se produce el cambio ingresa Heredia descansa Cantillo ingresa el 15 y descansa el 50 respectivamente empieza a correr el último minuto de este segundo cuarto y nos vamos a descanso amplia ventaja de la marista se han visto con Ponch y se puede presentar se puede repetir la final de la Copa ECEF entre los gamos contra la Nacional de Entrenadores Deportivos 37 segundos de juego Filiberto García al centro para Abelar buena bola 2 puntos 41 sobre 22 19 segundos de juego el número 4 del Politécnico se eleva suma de 2 quedan 7 centésimas de juego Abdiel Acosta fue quien sumó vámonos amigos termina la primera mitad nos damos al medio tiempo ganando Gamos 43 sobre 22 no se vayan regresamos para la segunda mitad el marcador inicio la grabación ya en directo flotadita se la pierden atacando el Politécnico Blanco flotadita bien sacando 2 tiros falta del número 39 de la Marista segunda falta para quien viste de azul ya cayó el primero para Lascano trae Lascano el dorsal pero aquí lo tenemos registrado como Mauricio Bernal ya cayó 1 y ya cayeron 2 para el Politécnico 43 sobre 24 ganando la Marista el de la falta fue Javier Chávez el número 34 aquí vienen avanzando regresó a la cancha con el número 30 por parte de la Marista Axel Muñoz flotadita uy intercepta el esférico aquí vienen avanzando el Politécnico por la derecha mete en primera mete en segunda cicadita uy no sabemos que número 3 este jugador el número 50 él es Acosta Abdiel Acosta de 3 buena parábola se quedó cortito recupera nuevamente Axel Muñoz el número 30 de la Marista avanzando por el centro en la pintura se levanta flotadita se la pierde recupera el Politécnico Acosta por la izquierda para Fernando Reyes se quedó cortito era el número 50 del Politécnico Fernando Reyes intentaba hacer daño de 3 no fructifica aquí viene Montoya regresó el número 99 de la Marista flotadita se la pierde no puede quedarse Heredia con el balón balón a favor del Politécnico vamos a ver si regresa el marcador vamos a intentarlo con otro marcador a ver si nos lo da para que más o menos tengan información no definitivamente es la aplicación que no nos deja poner el marcador nos gusta mucho esta aplicación pero luego nos hace unas malas pasadas de 3 uy se quedó muy cortito recupera Heredia la tabla aquí vienen avanzando él era el número 0 Carlos Díaz retrocede para Montoya Sebastián Montoya los Gamos avanzando por la derecha de 3 muy cortito era Carlos Díaz intentaba el triple ajale Bernal el Politécnico avanzando desde su misma área con su número 50 Fernando Reyes Acosta Abdiel Acosta por la derecha no sabemos qué número tiene este jugador ahorita preguntamos se mete la pintura buena bola dos puntos 43 sobre 26 ganando la marista buena bola dos puntos él fue Sebastián Montoya 45 sobre 26 sigue ganando la marista va a venir cambio por parte del Politécnico está listo para rezar Magaña con el número 1 es la segunda semifinal la Liga Metropolitana Estudiantil de Básquetbol ganando quienes visten de azul la Universidad Marista los Gamos de la Marista 45 sobre 26 Magaña la marca es de Sebastián Montoya Magaña comparte para Fernando Reyes por la izquierda nuevamente Magaña la marca es de Heredia de 3 buena parábola muy desviado uy no se puede quedar Gamos con ese balón de media se la perdieron avanzando los Gamos por la izquierda le piden que la pase de 3 uy muy pasado que sanciona Sandra Cáceres si a la señora mira ya que ahí viene el llamado de atención para la tribuna ya apareció el marcador vamos a quitarlo a ver si aparece el otro ahí está en lo que dilucida vamos a acomodar el marcador y todo eso es que ha sido la presión fuerte es Sandra Cáceres la que está pidiendo que se retire la persona del público siempre no dicen continúa el encuentro amigos finalmente solamente fue una llamada de atención de media muy cortito uy hasta ahí ahí ya se nos fue el logo de la liga vamos a ver si regresan todos los elementos de la transmisión heredia por la extrema derecha avanzando la marista es Sebastián Montoya que pase para hoy muy pasado de tres uy muy cortito cuatro minutos por parte del tercer cuarto buena bola dos puntos más para Gamos fue con el número treinta y nueve por parte de quienes visten de azul Javier Chávez estamos cuarenta y siete sobre veintis damos un pequeño corte y regresamos para que se recupere mejor la imagen uy no salió contraproducente vamos y regresamos ahí está estamos de regreso ahí está ya regresó el marcador vamos mejorando estamos cuarenta y siete sobre veintiséis ganando la UMA y es ventaja regresó el marcador violación sanción Enrique Franco es el segundo cuarto amigos de esta segunda semifinal Heredia buena bola Pauli Cuenta de quien es la falta falta del número uno de Magaña nueva infracción hay solamente dos en jugada de tres de tres muy pasado Heredia se la pierde Heredia se la perdieron se la perdieron aquí viene Heredia vienen cuatro cambios por parte del Politécnico buena bola dos puntos el fue Jiménez cuenta la bola falta de número cero vienen cambios por parte del Politécnico va a cambiar a todo su cuadro el profesor Gutiérrez están cambiando a todos van a venir dos tiros era solamente un tiro Hugo Pauli Cuenta mira Descubra porque estamos colocando los elementos de media buena bola otros dos puntos estamos ya 53 sobre 26 ganando los Gamos avanzando el Poli con Pascual de tres Pascual muy cortito recupera en el fondo los Gamos avanzando por la izquierda con su número 30 él es Axel Muñoz nada dos tiros primera falta para el jugador de los Gamos hay cambios por parte de Gamos va a regresar Bela a la cancha vamos a otro corte es el tercer cuarto prepara punta uy muy flojito es con el número 55 Osvaldo Islas muy flojito el disparo 53 sobre 26 ganando la marista prepara punta no hubo nada recupera en el fondo la marista aquí viene Jiménez avanzando por la derecha el más espigado de los Gamos por la izquierda para Bela Jiménez que pase bajan adonde en dos tiempos está poneando a Bela de tripas muy cortito bien en el fondo el Politécnico buena bola dos puntos él fue Velázquez suma de dos 53 sobre 28 buena bola dos puntos él fue Marco Jiménez se lleva un recuerdito pero suma de dos vamos nos termina el tercer cuarto amigos la ventaja sigue siendo para los Gamos 55 sobre 28 vamos un cortecito y regresamos para arreglar los detalles de la transmisión estamos de regreso amigos va a iniciar el último cuarto de este juego de semifinal quienes ven en pantalla es la Universal Marista va ganando por amplia ventaja 55 sobre 28 están enfrentando al Politécnico Blanco dos tiros para el Poli ahí viene el reclamo del Profe sí, sí, sí pero ¿dónde estás? vas dos tiros para Pascual vamos a ver si puede sumar el número 33 del Politécnico prepara punta fuego dos en jugada uno en libre 55 sobre 31 disculpa ahí estamos con las jugadoras de mañana falta dos tiros falta del número 15 de Hernández es el último cuarto Liga Metropolitana Estudiantil de Básquetbol semifinal dos tiros indica Enrique Franco segunda falta para Hernández el número 15 del Politécnico Blanco prepara punta fuego ya cayó el primero es Abelar quien está cobrando 56 sobre 31 va por uno más solamente un punto Pascual en la finta le brincaba además el balón flotadita Pascual buena bola dos puntos 56 sobre 33 sigue ganando la marista él es Vela Jair Vela de tres se la perdió recupera Abelar avienta la carrocería el número 18 dos puntos 58 sobre 33 ganando la marista tercera falta para el jugador de la marista Hernández comparte para Pascual en la finta Pascual muy desviado recupera Filiberto García por la izquierda para Jair Vela más a la derecha para el número 22 es Christopher Mora si no nos equivocamos se la pierde Mora uy no pudo finiquitar es el último cuarto ganando la marista que visten de azul con la derecha para Hernández de media se la perdió que dice Sandra Cazares falta del número 23 segunda falta para Christopher Mora el número 23 de la marista metiéndose en problemas de falta el de azul de 3 uy que se quedó cortito recupera Velázquez con el número 38 le roba nuevamente Velázquez literalmente de las manos metiéndole crema a los tacos el número 42 de la marista bola de 2 choque la minero cada uno se queda con su golpe no hay necesidad de llamada a los seguros falta del número 15 falta del número 42 ahí está falta doble la cuarta falta para Vela la tercera falta para Hernández jugando al filo de la navaja Yair Vela dos tiros indica Sandra Cázares con esa falta del número 42 Bernal la primera para el jugador de blanco el politécnico ya tiene faltas acumuladas prepara punta dejó ir el primero Jiménez no hubo nada para la marista aquí viene avanzando le brincó además el balón buena bola dos puntos él fue Abad con el número 30 suma de dos 35 sobre 58 de tres uy él era a Christopher Mora ya le cayó un triple buena bola dos puntos fue Velázquez con el número 38 suma de dos 58 sobre 37 Yair Vela para Filiberto García de Tripas el Fili uy Casoleón el aro pelea Jiménez falta ofensiva de Jiménez sanciona José Luis Valdés cambio por parte de Tiempo Fuera pedido por la banca de la Universidad Marista vamos a ver el equipo del Politécnico 5 con 33 de juego escucha el vamos Poli Pascual por la izquierda aguanta Candela Rey está robando Cantillo agarra lo que es Ladrones tira la zancada comparte para Christopher Mora de atrás llegaba Hernández a hacer labores defensivas Yair Vela con cuatro faltas para Christopher Mora ya le cayó un triple en la finta sobre Hernández hasta el otro extremo para Filiberto García de tres Filiberto buena bola él fue Filiberto García el número tres de la UMA uno dos tres sesenta y uno sobre treinta y siete ganando la Marista Lejair Vela semifinal en la liga metropolitana de básquetbol primera edición Vela para Christopher Mora ya le cayó un triple uy ya nada se ha quedado de que le caiga el otro ese balón tocó la rodilla dice José Valdés van a hacer dos tiros a favor del Politécnico falta del número dieciocho segunda falta para velar dos tiros a favor del Politécnico en la línea de castigo ya está Pascual vamos a ver si el número treinta y tres del Politécnico puede acercarlos en el marcador sesenta y uno sobre treinta y siete ganando la marista prepara apunta fuego ya cayó el primero para el Poli sesenta y uno sobre treinta y ocho en estos momentos es Mario Pascual dos de dos sesenta y uno sobre treinta y nueve por la izquierda para Vela en la finta Filiberto García ya le cayó uno de otro lado y ya le está cayendo uno de otro lado esta vez castigando del lado derecho Filiberto García despacho torne de tripas con todo uy intentaban contestar ya que llegaron los logos pero ahora no nos deja poner el marcador una dos tres vamos a poner primero los logos y luego ponemos el marcador también regresó el del último cuarto que bárbara la aplicación vamos a ver si regresa todo de tres buena bola él fue Jair Vela despachando una orden de tripas con todo el número cuarenta y dos de los gamos ya pone esto sesenta y siete sobre treinta y nueve se abulta el marcador para la marista ahorita regresan todos los elementos de la transmisión se están tardando está llegando con rebote disculpa lo importante es que se vea bien la señal esperemos que esté viendo bien no nos han llegado comentarios último cuarto en la final ya está la nacional de entrenadores deportivos Filiberto García nuevamente de tres se la perdió Cantillo ganando la tabla dos puntos más para Cantillo el número cincuenta de los gamos suma de dos ya son treinta de distancia sesenta y nueve sobre treinta y nueve ganando la marista uy se fue la luz el número cincuenta sacó va a seguir es un pluel szczegól aparte